Muy buenas noches, tenemos un programa especial, la programación de Colorvisión cambió, entramos a las 8, tenemos una hora por el concurso de Miss Universo que comienza a las 9 de la noche, por eso vamos a comenzar de inmediato. Saben ustedes que el presidente Luis Abinader continúa eliminando instituciones para evitar supuestamente duplicidades y eficientizar el uso de los recursos públicos. Este martes sumó tres instituciones a este proceso, una de ellas es la Comisión Internacional Asesora de Ciencias y Tecnología, creada en septiembre del 2004 por Leonel Fernández, cuya sede, señoras, estaba en Nueva York y tenía el objetivo de posicionar a la República Dominicana en el desarrollo de temas científicos y tecnológicos. También se eliminó la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, creada, señores, en el 2005 para diseñar una estrategia portuaria a largo plazo y que ahora pasará a formar parte de Autoridad Portuaria Dominicana. La tercera institución suprimida es el Consejo Nacional de Población y Familia CONAPOFA, adscrito a Salud Pública y creado por Joaquín Balaguer en 1968, para investigar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, la movilidad y proyección poblacional del país, etc. Hay instituciones que están en proceso de fusión y eliminación, por ejemplo, ya saben ustedes, la UISOE, el INVI, la CDEE, el FOMPER, el Despacho de la Primera Dama, la Administradora de Subsidios Sociales, la Dirección Central de Antinarcóticos, pero también quedan instituciones que no tienen razón de ser como el Instituto Nacional de la Aguja, el Instituto Nacional de la Aguja, INESPRE, que muchas personas piensan que puede pasar al Ministerio de Agricultura, hay otras que se podrían fusionar como el Consejo Nacional de la Niñez y el Instituto de la Atención a la Primera Infancia y un gran etc. Vamos a tener brevemente, para hacer algunos comentarios sobre esto, al economista Jaime Aristi Escudel y también a Gustavo Sánchez, quien es el vocero del bloque de diputados del PLD. Buenas noches a los dos. Jaime Aristi, tomando en cuenta que estas tres instituciones suman un presupuesto de 178 millones de pesos al año y 99 empleados de la nómina de servidores públicos, ¿qué tan significativo será el impacto de esta medida? Buenas noches, Nuria, buenas noches, Gustavo. Mira, la realidad es la siguiente, un viaje de mil millas hay que comenzarlo con el primer paso. Yo creo que este es un primer paso. No es algo significativo en términos del volumen del déficit. Recuérdate que estamos hablando de un déficit equivalente al 3% del PIB, eso estamos hablando de alrededor de 240 mil millones de pesos. Y esto, como tú muy bien señalas, es un ahorro muy pequeño. Ahora bien, es un primer paso que significaría posteriormente, por ejemplo, comenzar a reducir el número de ministerios. Ya se ha señalado que el Ministerio de Economía se fusionaría con el Ministerio de Hacienda, y eso sí sería un paso importantísimo para comenzar a modernizar el Estado, racionalizar el gasto público, y de esa manera, entonces, tú poder comenzar a tomar medidas que te ayuden a reducir el déficit público sin que sea necesario un aumento de las recaudaciones. Bueno, Gustavo, me gustaría saber su opinión sobre el asunto. Si estos empleados van a ser realmente, o este presupuesto va a ser realmente un ahorro, o van a pasar a otras instituciones, los empleados también a otras instituciones, y se deberían mantener el mismo presupuesto, los mismos empleados, y un gran etcétera. ¿Su opinión? Sí, definitivamente que esta decisión que se ha tomado para eliminar estas tres instituciones que implica un presupuesto de 179 millones, pienso que es un poco más de cosmetología, dado el caso de que esto nos representa de manera muy marcada lo que tiene que ver con el gasto corriente. O sea, estamos hablando, y yo no soy economista, respeto exactamente la propuesta de Jaime Aristi, sin embargo, creo que los gastos corrientes del gobierno andan por el 20% del Producto Interno Bruto, y que esta decisión de eliminar estas tres instituciones que implica 179 millones, más envía una percepción a la sociedad de que se está haciendo algo para disminuir los gastos corrientes. Sin embargo, no creo definitivamente que represente un ahorro significativo que pueda justificar la misma. Siento que este empleado será trasladado de una institución a otra, al final quedará en lo mismo. Jaime Aristi, faltan muchas instituciones por funcionar. Al principio del programa hablamos hasta del Instituto de la UBA, el Instituto de la Aguja, o sea que hay mucho por sacar realmente, sacar, no que se adhieran a otras instituciones para que siga el mismo presupuesto, para que sigan los mismos empleados. O sea que tal vez esto es una gotita de agua en un mar inmenso y no se note. Sí, es una señal, o sea, definitivamente no se va a notar en materia de ahorro. Esto tiene que ser simplemente un primer paso. Como tú muy bien señalas, tienen que venir otros ajustes, y eso sí va a implicar un aumento del desempleo. Hay que poner las cosas claras. Si lo que tú me vas a hacer es mover a otra entidad pública, pues entonces no habrá ningún tipo de ahorro. Eso implica que si se fusionan, tiene que haber una reducción del personal, tiene que haber una reducción de gastos corrientes, tiene que haber un ahorro verdaderamente para que se pueda decir que se está disminuyendo el déficit público. Sobre todo porque los empleados públicos no pueden ser cancelados, deben ser reubicados en otras instituciones. Diputado, ¿qué piensa usted si eso es lo que va a pasar? Más bien eso es como recoger un grano de arena en una playa. Siento que si se quisiera hacer algo significativo, debería comenzar con disminuir el déficit que hay en el sector eléctrico, que anda por los 120 millones de pesos, 120 millones de dólares. En esa dirección, 179 millones de pesos significan a la hora per sección. Sí, la sociedad entiende que el gobierno está ajustando los gastos corrientes sobre la base de eliminación de instituciones que están haciendo trabajo duplicado. En ese aspecto lo saludo, pero no creo que vaya a modificar el nivel de gasto corriente del gobierno. Jaime, ya brevemente, quería saber, otros presidentes han tratado de hacer eso y a la larga no han tenido resultados. Sí, pero yo creo que como población, yo creo que tenemos que seguir exigiendo al gobierno esos recortes porque eso es algo que va a ayudar mucho al proceso de modernización del Estado. Esa reducción, y como muy bien dijo Gustavo, obviamente si tú quieres agarrar el toro por los cuernos en materia de ahorro tiene que enfrentar el déficit del sector eléctrico que supera los 1.600 millones de dólares anuales. O sea, que es algo verdaderamente alarmante lo que está sucediendo en el sector eléctrico. Gustavo, aunque tú dices que es como un maquillaje, al menos da la esperanza, como dices Jaime, de que se está trabajando y de que se pueden producir porque ya la palabra del presidente está empeñada, la del gobierno está empeñada. No puede salir a la larga que después no vamos a hacer nada porque no se pudo. Núria, la intención es sana. La intención, debo confesar, que no debe ser condenada. Sin embargo, yo pienso que hay otras medidas correctas que implicarían una disminución del gasto corriente que por ahí debe de una forma u otra dar señales el gobierno. Porque al final no veo que los grandes males en términos de gasto están siendo enfrentados. Lo que pasa es que muchas veces, Gustavo, que la oposición siempre es así. Se comienza por eso que tú estableces. Ahorita dicen, pero ¿por qué no siguen con las instituciones? Entonces, como que todo siempre es como medio malo, ¿no? A mí me gustaría que se disminuyera el endeudamiento porque los gastos de deuda pública superan prácticamente una parte significativa de los gastos corrientes. Bueno, esa parte, Gustavo, no está dentro del tema, pero no puedo dejar a Jaime sin contestarla porque ya no hay reforma, ya no hay dinero. Entonces, ahora los préstamos vienen como un carnaval, un festival de préstamos. Es así, ¿verdad, Jaime? Oye, la única opción que tú tienes es tratar de mejorar las recaudaciones mediante la reducción de la evasión tributaria. Si tú logras reducir la evasión tributaria, no vas a tener que aumentar los préstamos. Y yo creo que ahí es que tiene que enfocarse el gobierno, enfrentar la evasión que puede haber, oye bien, hasta cuatro puntos del PIB adicionales de recaudaciones. Eso es más del doble de lo que se iba a recaudar con la reforma tributaria. Bueno, señores, muchas gracias a los dos. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Nosotros vamos a comenzar nuevamente con otros temas de interés en el programa. ¡Gracias!